Esta lucha que está dando el Magisterio el día de hoy en la estudiantada la abrazamos con mucha dignidad, respetamos su lucha y estamos haciendo trabajo en nuestras escuelas, en nuestros centros de trabajo, no solamente para solidarizarnos, para difundir la lucha, para sumarnos a las movilizaciones, sino también para avanzar en lo que es una tarea primordial del Magisterio el día de hoy. Se trata de una embestida del capital financiero, del neoliberalismo en contra de la clase trabajadora en todo el mundo. La reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética y la reforma hacendaria no son sino un paquete de reformas que pretenden descargar sobre la clase obrera, sobre el pueblo oprimido y explotado, los resultados y los efectos de una crisis capitalista que no pueden resolver. Es así que el gobierno no ve menor que haya una unidad del estudiantado en la lucha del Magisterio. Llegamos ahí con una unidad plenamente evidente en la movilización. ¿Y qué pasó? Que los cuerpos represivos supieron atender al punto flaco. Los granaderos no dudaron un solo segundo en advertir que había un sector estudiantil al cual acorralar. Inmediatamente avanzaron gases lacrimógenos. Nosotros como estudiantes no gozamos con una formación como la del Magisterio que nos permitiera integrarnos de manera inmediata a la movilización. Es así que en una masa despavorida, porque también ahí estaba la prensa, porque también ahí estaban los compañeros que estaban leciosos de escuchar las palabras del mitin, salimos corriendo hacia una calle que daba a Paiservando. Por más de que tratamos de reintegrarnos a la movilización, no pudimos lograrlo. Los ganaderos fueron acercando cada una de las calles a perseguirnos a esos jóvenes que criminalizan por apoyar al Magisterio. Nos siguieron hasta los andenes, nos siguieron hasta el metro, nos arrancaron de nuestra libertad, nos golpearon y nos subieron en camionetas donde fuimos trasladados de manera dispersa a distintos ministerios públicos aislados en los puntos más alejados de la ciudad. Hicieron imputarnos cargos falsos. Las declaraciones de los ganaderos eran totalmente falsas. Decían que nos habíamos golpeado, que nos habíamos enfrentado a ellos. Además, que portábamos cosas en nuestras mochilas que ponían en riesgo el Estado de Derecho y la paz pública. Pretendieron imputarnos fianzas que no teníamos por qué pagar. Nuestra libertad incondicional está aún en pie de lucha. Actualmente hay seis compañeros a los cuales les quieren imputar fianzas más grandes y a los cuales los quieren hacer declarar para hacerlos culpables. Cada vez que hubo un mitin de protesta fuera de los ministerios públicos de esos dos días hubo una línea de ganaderos ahí al frente intimidando. Nosotros los jóvenes les debimos a decir que no nos intimidan. Por más de que pretendan criminalizarlos, por más de que pretendan intimidar nuestro discurso, por más de que pretendan convencernos de que la unidad obrera estudiantil es peligrosa y que es un delincuente el que marcha y que es un delincuente el que protesta, no nos van a convencer. Estamos seguros de que hay una política de criminalización de la protesta y que la única manera de revertirla no es solamente a través de discursos, no es solamente a través de movilizaciones, es a través de una lucha unitaria desde las bases, que a través de una discusión democrática pueda tratar una vía independiente para seguir adelante en esta lucha. Tenemos mucho por delante, compañeros, los estudiantes, estamos con ustedes y sabemos que ustedes están con nosotros. Cuando decimos ante la represión policial, un golpe contra uno es un golpe contra todos, estamos seguros de que esa consigna se juega en las calles. Aquí estamos, compañeros, sabemos que si salimos a avance los compañeros el día de mañana, esta semana y durante muchos meses estaremos impulsando paros en nuestras escuelas, estaremos impulsando referentes organizativos para apoyar movilización y esta lucha contra las reformas estructurales. Ni PRI, ni PAN, ni PRD, las 12 al poder. ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¡Libertad, libertad, libertad, a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad, a los presos por luchar! ¿Cuántos pagó Peña? Ese morano perdió caras de pichas, caras de mantecas. La reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal, esta reforma energética...